Una vez generada la energía, transportada y distribuida hasta las ciudades y municipios, comienza el proceso de comercialización. La comercialización es la compra y venta de energía por parte de los agentes del mercado. En el caso de Bogotá y Cundinamarca, unas de las empresas encargadas de prestar este servicio son Enel. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Para los hogares y pequeñas empresas conocidas como el mercado regulado, Enel Codensa compra la energía en el mercado eléctrico y posteriormente se encarga del cobro del consumo de energía que se da al encender luces y aparatos electrónicos, mediante un recibo como este, en el que se detalla, además del consumo de energía eléctrica, los costos de la cadena de operación que vimos anteriormente como la generación y la distribución. Igualmente, la información de los canales de pago, servicio de aseo, cobros de la tarjeta crédito fácil Codensa y seguros, entre otros. Todo bajo lo establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas Cree. Por otro lado, para los grandes consumidores de energía dentro del mercado no regulado a nivel nacional, es decir, industrias y empresas, en el EMGESA vende energía, mediante la firma de un contrato en el que se definen condiciones con el cliente. En este mercado se usan medidores especiales, los cuales son telemedidos para extraer la información de los consumos diarios y horarios. Con esta información se emite una factura electrónica como esta, en la que se detalla, además del consumo de energía eléctrica, los costos de la cadena de operación e información de los canales de pago. Ahora que conoces más sobre la energía, te invitamos a darle un uso responsable y realizar tu pago oportunamente, para garantizar la continuidad del servicio y que juntos sigamos encendiendo los mejores momentos. Gracias por ver el video.